El nombre hermano Vicente Sarmiento El señor Vicente Sarmiento Imagínate tú Vicente Sarmiento aquí en la puerta de tu ventana En tu casa Todos somos iguales Amén Todos paramos en la puerta de cementerio Y somos iguales todos Amén Señor Vicente Sarmiento Ay que el señor fulano es más grande que yo Todos somos iguales ante Dios Así estudiemos, tenemos dinero y todo lo que tengamos Todos somos iguales ante la ley Y ante Dios Mire, yo quiero hacerle una denuncia Respecto al alcalde Cochola Nosotros como comunidad Y como consejo comunal Le decimos que aquí en esta comunidad Estamos abandonados En cuanto a la basura Hidrocentro tampoco Nos tiene abandonados en el sistema De cloacas, todas estaban colapsadas Aquí no hay alumbrado Aquí la inseguridad nos está comiendo Aquí el cuadrante que tenemos Es con los malandros y la policía Y en realidad le decimos gracias a Dios Que todavía nosotros mismos nos resguardamos Y las calles están así No es porque no se le ha pasado una minuta Al alcalde, al ciudadano alcalde Para que vea la situación de nuestras calles Nuestras calles están todas destruidas Ustedes pueden ver en la avenida Que nosotros no tenemos un ambiente sano Como población Nosotros no tenemos derecho De caminar por la acera Porque todos los días Religiosamente nos tiran perros podridos Perros muertos Perdón Perros muertos Y nosotros somos también seres humanos Que necesitamos también tener un ambiente sano Tener que nos busquen la solución De arreglarnos nuestras calles Porque si nosotros los vecinos Estamos organizados Llevamos las minutas A la alcaldía de Valencia Y no nos toma en cuenta En diciembre fuimos también Porque tenemos más de un año Respecto al alumbrado Y nos dijeron que no había ni bombillos Y todavía estamos Algunos vecinos solucionaron Comprando su bombillo Pero hay otros que no tienen cómo Porque un bombillo te cuesta 690 bolívares Hermana ¿Cuál es el nombre suyo? Carmen Belisario Carmen ¿Y en dónde estamos? Abogada ¿En la democracia? La democracia sector 1 Estamos en democracia Sí, estamos en democracia Pero resulta que al alcalde le dieron Un situado constitucional ¿Y dónde está? ¿Dónde está ese situado? ¿Entiendes? Si nosotros Si el alcalde le da un situado constitucional Para que arregle algo en las comunidades Lamentablemente no vemos aquí No es nada más aquí La comunidad esta Son todas Todas las comunidades Hermana Muchas gracias por tus palabras Muy elocuente Y jurídicamente En el marco legal Ok Como se debe Amén Señor Sarmiento Sarmiento Aquí estamos con Sarmiento De Celio Chely Pero ahora en la democracia ¿No es así Sarmiento? Sí, así es Con permiso señora Amén Sarmiento Vemos que el retrato de esta comunidad De la democracia El tema de las cloacas Y de la inseguridad Y ahora el tema de la energía eléctrica Porque la señora reclama Con justa razón Que los postes de luz Hay que cambiarle los bombillos Y aquí vemos varios que tienen bombillos Pero yo te puedo dar seguridad De que ahorita esos bombillos No van a servir Porque están encendidos Porque hacia esta hora Están alumbrando Los que están apagados Porque están dañados Y se están alumbrando Porque están en directo Y si están en directo Porque quién sabe Cuándo fue la última vez Que los apagaron Bueno mira Yo te voy a decir Carlos Gracias por tu oportunidad Porque verdaderamente Todas las comunidades Todas las comunidades De Miguel Peña Están abandonadas Yo te lo digo Es una desidia Las cloacas no sirven Las calles no sirven El alumbrado no sirve La inseguridad Estamos en total abandono Y es importante Que las autoridades Sepan todo eso Bueno ellos lo saben Pero tiene que haber Voluntad política Para que arreglen Y solucionen Estos problemas Aparte de eso Este Y voy a decir algo aquí A título personal Y con toda responsabilidad Te lo digo Aparte del desastecimiento Que hay En toda Venezuela Y que afecta mucho A las comunidades Las comunidades Están a punto De un estallido social Sinceramente Aquí Los habitantes Los ciudadanos En las comunidades Están a punto De un estallido social Después salen echando De la culpa Que fue María Corina Que fue Leopoldo López Que fue LeDezma Que fue el otro Y automáticamente Las comunidades Si no se ayudan A las comunidades Las comunidades Van a explotar Porque ya no se aguanta Más la inseguridad Imagina de tú Imagina de tú La inseguridad Imagina de tú Las calles Imagina de tú Las cloacas Sarmiento Y porque en la unión Está la fuerza Más nada Caminando con Carlos Lozano ¡Inspírate! Caminando con Carlos Lozano ¡Más nada!